Muy buenas a todos, soy Forkat y estamos aquí de nuevo para jugar a Bastión. Habíamos dejado que estábamos recoleccionando piezas para reparar este... bueno, esta... ¿Cómo diría yo? Centro de evacuación. Y vamos a ver si podemos mejorar alguna cosita más. A ver si con esto ya podríamos pasarnos la prueba. A ver, ¿esto qué es? Mayor velocidad de disparo, recarga más rápida o capacidad de munición. Vamos a poner más munición. Vale. Y para las pistolas, esto de la dispersión de balas eliminada, esto es mejor. Recarga más rápida, no, daños. Vale. Esto está bien, esto no quiero mejorarlo. Vale. Bueno. ¿Qué hacemos primero? ¿Vamos a los campos? ¿Esto es de tiro o...? Vale, vamos primero a hacer el nivel y luego haré... Haré campos de esos. A ver, Lago Roazus. Vamos allá. Fragmento localizado. Cuentan que aquí reside la legendaria reina... Ah, ya sé qué nivel es. Ya sé qué nivel es. Y esto es complicaete, es complicaete. Los Anke... Ankele Gators used to roam the wild and they nested at Rotha's Lagoon. Bueno. Estas criaturas con nombre impronunciable... Ahora lo veréis. Y aquí vive la reina. Veremos a ver cómo se nos da. ¡Ey! Vale, me han dado. Ah, no me ha salido el contraataque. Vale. Y vamos a darle... ¡Ay! ¡Hostia! Me ha explotado la granada. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno! ¡Hostia! Vale. Mira, 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 mira. Cómo se me abalanzan, tío. Es que es complicado ahora, eh. ¿Habéis visto que a veces cuando disparo sale eso de Garmuth? Que sale un espejo. Eso es un efecto del dios. De uno de los dioses que tengo activado. Y hace que ignoren un ataque... Le pone un escudo que ignora mi ataque. Vale, aquí tenemos una magia nueva. La voy a utilizar ahora. Cuidado. Ahí estamos. Ponemos esto, un señuelo y se hace invisible aquí. No es una cosa que me guste mucho, pero bueno. ¡Uf! Contraataque. ¡Muere! ¡Hostia! Aún tiene que dar la mitad de vida. Es que estos son duros, eh. Esto es como me pegue. Prácticamente es que... Bueno, yo diría que estoy muerto como me pegue. ¡No! ¿Ves? ¡Uf! ¡Uf! ¡Muere! ¡Megraciado! Sale Garmuth. Se regenera la vida. Un montón. ¡Joder! ¡Ay! Bueno. Al menos nos ha dado un tónico. A ver, ¿cuál es el camino? Por aquí creo que no es. Estos peces, no le gustan la compañía. Me gusta la compañía. ¡Uy! Mira, una rana. Ahí ya salió Garmuth. Pide un poco la práctica, eh. ¡Joder! A ver, a estas ranas, hay que pegarles por detrás. Así. Ahí. Falta un toque. Vale. Cuidado que ahora explota. Vale. Bien. Vamos a ver. Que estaba mal de vida. Ay. ¿Cuál es el camino? Hostia. Una planta spameadora. Metralleta. Vale. Se muere ella sola. Mira, va saltando Garmuth de sus propios ataques. Es bastante aleatorio ese de Garmuth. Salta cuando le da la gana. Ay. Así no me la voy a cargar. A ver si puedo hacer un cuarto ataque. Vale. Ya está. Uy. Aquí recuerdo que había varias plantas trampa. Me salían torretas. No. No se han extinguido, no. Nos encontraremos con alguno. Hostia. Otra vez el pan. ¡Míralo! Mola, eh. Uno de ellos ha estado viendo la diagra. La reina Ana, eh. Queen Anne. Bien. Uy. Dos torretas. Vale. Aquí no me da una. Bien. Me da un cuarto ataque. Y el dios se morirá. Sí. No sé si podéis ver el círculo que muestra su vida. ¿Qué se va regenerando si no le pego? Eso es un efecto de otro dios. O sea, no recuerdo cuál. Así que se regenera muy rápidamente si no les pegas. Es otra cosa que hace el juego más difícil. Y mira cómo se regenera. Bueno, vamos a acabar con ella ya. Que ya he explicado suficiente. Venga, va. Uf. A ver, la reina se ha ido por aquí. Así que este será... Aquí hay algo secreto. Vale. Es un poco... Hay que tener un poco de paciencia aquí. Sobre todo con estas plantas no hay que jugársela. Bueno, ahí no había nada. Solamente había dos frutas para curarse. Hostia, otra planta de estas. Pues ya podemos deducir que el fragmento lo tiene el Ankel Gator este. ¡Hostia, las cebollas! Bueno. Uy, un pajarraco por aquí. Cuidado. Me cargo primero la cebolla. Voy a poner pájaro. Toma, pajarraco. A ver si puedo hacer un contraataque. ¡Uy! ¡Hostia, me ha dado el cabrón! ¡Uy! Muere. ¡Uf! Vale, me curo aquí. Solamente era para coger eso. Bueno, un poquito de dinero nunca viene mal. Y bueno, estas cebollas básicamente lo que hacen es soltar veneno. ¿Veis? Conforme lo vas pegando. Stinkweed. Este hierba. Muy pesados. No paran de tirar veneno. Y ese veneno hace bastante daño si te da. No puedes luchar a Queen Anne sin la propia herramienta. Ahí me entoxica un poco y cuando mueren sueltan aún más veneno. Hay que esperar a que se vaya el veneno. Parece que no, pero son bastante molestas, la verdad. Bueno, y aquí tengo mi arma de melee preferida. Ahora ya, con esto ya estoy de coña. Pica de los sigilosos. Puedo hacer las tocadas o puedo tirarlas. Si dejo el botón pulsado. ¡Uy! Vale, no me dejan explicar. Vale, le he tirado la mierda. No le ha gustado que lleve una pica a la reina Anne. Esta pica va genial. Ahora no se nota tanto. Porque no la tengo mejorada. Pero cuando tenga mejorada para que haga críticos... ¡Uah! Una flipada. Venga, hombre. El tipo que se cierra no le hago daño. Vamos a esperar a que se abra. Joder, qué pesadilla. Ábrete. Venga. Y bueno, sobre todo lo que va bien también es que llega muy lejos. Bueno. Ya iréis viendo. Mira, con esto, por ejemplo, puedo llegar... Debería llegar a darle a esa planta. A ver si puedo. ¿Ves? Mira. Genial. Ahí me está haciendo daño. Muere. Pesada. Se nota ya que aquí el juego está más complicadete, ¿eh? ¿Esto qué es? Me salen plantas de atrás. ¡Qué pesado el Garmuth! Tío. ¡Madre mía! Venga, hombre. Muere. Vaya, hombre. Ábrete. Ábrete otra vez. Cuando tenga mejorada la pica, entonces sí que... Otro gallo cantará. Bueno, era peste hierba de estas pesadas. Vamos a darle caña. ¿Qué pesado el Garmuth? No se puede meter en algunos de estos pasos largos. Bueno, bueno, bueno. A ver si me dejan pasar. ¡Ay! Me quería meter... Abrir paso por ahí, pero no he podido. Bueno. A ver, a ver. Uy, aquí... Aquí hay más peleas, sí señor. Uy, 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 uy. Joder, es imposible avanzar. Qué espameada de pinchos. ¡Ay! Hijo de... A ver si puedo darle... ¡Joder! Ah, desde aquí, desde aquí. Ahí estamos. Aprovechamos de que no estoy en el rango de visión de la otra planta y... O sea, no tal vez está tirando la lanza. Ahí estamos. Es una... ¡Eh, vale! Vale. Una regla de aquí de este nivel es... ¡Hostia! No, no metes en la hierba alta. Porque te sale la reina. La reina Anne. Y te destruye. Joder, es imposible matarlas y recibir daño. Vale, se va de la hierba esa. Vamos a matar esta plantita. Vale. Ahora entonces ya me puedo meter por aquí, ¿no? Sí. No voy a nadar por aquí, sí. Ahí hay un poco de dinero. Vamos aquí al arsenal. Esto es por si queremos cambiar. Esto sí lo voy a cambiar, sí. La mina, reclamo de aspirante, granada de mano. Vamos a pillar un salvo recortado estos. ¡Ey! Vamos a hacer esas trampas. Venga, pesada. Bien. ¡Ey! 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 Bueno, creo que por aquí ya no hay nada más. ¡Ey! Esas plantas que aparecen ahí... ¿Por qué sí? Ahí tiene pinta, sí señor, de abrir una torreta. Vamos a tirarle... Esto. Vale, genial. Buen brazo para el lanzamiento, hombre, por supuesto. Bueno, ahora sí que hay quien me hierva. Vale, hay que pasar... ¡Hostia! Se lo va a cargar la reina Anne. A ese. ¡Hostia! Ahí les ha tagado el Muz. ¡Qué pesado sapo! ¿Quieres salir de ahí? Ven, ven, ven. ¿Ven? ¿Bicho? Vale. ¡Hostia! Me ha dado al final. Ahí, ahí. Ahí les ha tagado el Muz. Joder. ¡Hala! Eso por confiarme. ¡Ey! Me ha dado. ¡Hostia! Bueno, hay que pasar. Ahí, ahí. Pasando rápido, haciendo la voltereta, podemos pasar por ahí. ¡Hostia! Por ahí no me fío todavía. Hay que esperar a que se vaya la reina. ¡Uf! Hostia, pasar por ahí es complicado, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Vale. ¡Uy, no! Estos pájaros no. ¡Muere! ¡Buah, tío! Me estoy tragando todo el veneno porque querés matarla rápido. ¡Ay, Dios! ¡Oh, otro pajarito! ¡Venga, Garmuz! ¡Sí, señor! ¡Muere! Algo puntiagudo, vale. Esto es para mejorar... Me parece en mí que es la alma que llevo ahora. ¡Ey! No puedo... ¿Puedo volver para atrás? Sí. Creo que por aquí ya no está la reina Anne, ¿no? Así que vamos a coger esto. ¡Uy! ¡Anda que no! ¡Anda que no está ahí! ¡Me caigo! ¡Cuidado! Para ese enemigo no lo voy a... ¡No lo voy a... ¡Joder! Me caigo todo el rato. A ese enemigo no lo voy a matar. Que le den porque si está la otra por aquí rondando... ¡Ahí había algo! Venga, hombre. Plantitas pesadas. ¡Perfecto! ¡Corre! 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 Tenemos que desactivar alguna cosa que diga por aquí, me imagino. Vale, ya hemos pasado. Y más pajaritos. ¿Que se va el tiburón? No. ¡Ah, vale! Pio el huevo de Uncle Gator. ¡Uy! Vale, vale, todavía está ahí. Usando a Kit como cebo. Bueno, aquí vemos la salida del nivel, parece. Y se pone musiquita de batalla. Ahora va por él, ella no tiene donde ir ya. Bueno, hemos, digamos que encasillado a la reina. Y ahora nos tenemos que enfrentar a ella. Bueno, el truco es... Es siguiente. Hacer esto, hacer que aparezca y meterle caña. No tiene más, ¿eh? No hace nada más el bicho este. Ahí le ha saltado a un Garmuth. No le veo la vida, no se le puede ver la vida. Ah, bueno, claro. Conforme más le va pegando y menos vida le queda, se enfada y digamos que corre más y aparece antes y bueno, no solo eso, sino que también nos ponen amiguitos aquí. Uf, qué pesados. Vamos a matarlo rápido. Uf. Vale, 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 vale. Aquí ya no me da aquella planta todavía. Así que vamos a ocuparnos de ella en esta zona. Vale, ahora va más rápida. Uf, se mueve ahora. Lo bueno de la pica es eso, que puedes dispararle de bastante, bueno, atacarle de bastante distancia. Uy, aparece. Uy, me está pegando la otra torre. Escupitajos. Hija de... Joder. No se puede estar tranquilo. Uy, ahí dio un asesor. Uy, 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 qué pesa que es. A ver, ven por aquí, ven por aquí. Vale, muerta. Ahora. Es que vamos en paz, Queen Anne. Ay, ese boss es chunguillo, ¿eh? De las partes más difíciles del juego, de lo que más me costó, vaya. Bueno, ahí tenemos el Shard, pero antes vamos a matar esta planta molesta. No estorbes. Vale, fuera. Y aquí había algo más. Vale, un poquito de vida. ¡Ay, y un pajarraco! No lo había visto. No me troleáis ahora. ¡Ah, mierda! Bueno, pues vamos a pillar esto. Lo tiene, ha escapado. Sí, señor. Aquí está. Ya está hecho. Ya está hecho. Bueno, después de esta batalla con la reina Anne, volvemos. Volvemos con nuestro premio. Y aquí tenemos un buzón. Que no hace nada. Eh, no entiendo por qué se ha salido francés eso. Parece un buque del juego. Bueno. Vamos, antes de poner el cristal, vamos a ver con este tío. Bueno. Tenemos un huevo de Uncle Gator. ¿Dónde está? ¿Solía salir por aquí? Bueno, es igual. Vamos a preguntarle a ti esta. Lo mismo podemos decir de la chica que prometió cuidarla. Digamos que esta es la mascota, decía. Ya. Podemos llamarla. A ver. Eh, ven. Y te sigue. Mira que... Qué bonito la cría. No te muevas. Vale. Venga. Y viene contigo. Y bueno, ya está. No hace mucho más. No te muevas. Molan los comentarios de otra vez un encanto, pero espera y verás. Como si fuera un perro salvaje o algo. Bueno. Eh... ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mejorar cositas. ¿Eh? Algo puntiagudo. Sí, señor. Para mejorar la lanza, aunque no tengo mucho dinero. Velocidad de recarga. Y probabilidad de golpe crítico. Daños en golpe crítico o ataques destocados. Cruces en daño de tirada. ¿Qué tontería eso de daño de tirada? Ataque crítico o daño. Vale. Y después de esto, vamos a poner el núcleo. Valió la pena. Bueno, ahora podemos mejorar otra cosita. Y ahora ya, pues, no tengo yo preferencia de mucha cosa. Vamos a mejorar... Esto es que no sé para qué sirve mejorar esta tontería, ¿no? Vamos a mejorar esto de la destilería. Luego los licores disponibles. Vale, vamos a mirar. A ver, ¿qué tenemos? Este iba muy bien. Este va a regular. A ver, ¿qué tenemos? Malta de la caída. No, es una tontería. Centeno negro. También es una tontería. Vino de la vida. Sobrevive a un ataque capaz de provocar la derrota. Este es bueno. Este es bueno. Sí, señor. Lo dejamos ahí. Bueno, y ahora que tenemos ya las pistolitas, vamos a probar. Mira, tenemos un nuevo desafío de la... ¿Esta era fácil? Bueno, no, no. No era tan fácil, ahora que recuerdo. Y bueno, vamos a probar esto de los... De la metralleta. A ver si ahora que la tengo un poquito mejor mejorada. Puedo hacer el desafío. A ver si me sale la primera. Estaría interesante en este vídeo. Venga, va. Vamos allá. ¡No! Pero ya me he caído. Puta madre. Pues nada. No se vale. Me voy tirando hasta llegar. Para reiniciar el nivel aquí. Venga. No se ha valido. Reiniciamos. No te caigas, hombre. Uf, este de verdad es una de las más difíciles del juego. Uf, ¿cómo se va esto? Uf, se va mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Sale el disparo tan disperso aquí. Ah, esperaremos aquí. Mientras cae y no se cae. Uy, este de verdad se empieza a caer este suelo. ¿Lo vamos a recargar ahora? Hostia, qué mal. Así no voy a poder hacerlo. Ni qué coña. Venga, vamos, vamos. Nada, se va a acumular la faena y... Ah, me acabo cayendo. Ah, mierda. Qué tontería que me pasa aquí. Bueno, he vuelto aquí a la forja. Esto. A ver, ¿cómo quito la dispersión esa? A ver. Velocidad de recarga, no. Vale. Capacidad de munición. 50% de daños. Mayor velocidad de disparo. Mayor área de ataque. No. Más daños. Capacidad de munición o recarga rápida. Bah, dejaremos capacidad de munición. A ver si así tenemos que recargar menos. Venga, vamos a probarlo ahora. Fijaros de los cazadores. Venga, va. Vamos volando para allá. A ver si ya puedo quitarme el desafío este de encima. Que, joder, se me lo tengo cruzado, eh. A ver. Si ya termino ya esta tontería. ¡No! ¡Ahí me caigo! ¡Hala puta! ¡Ahí me caigo! Bueno, vamos a ver si podemos ya terminar este desafío. Que, madre mía, que cruzado que lo tengo. Con recarga. Ahí, ahí. Bien, bien. Dispara más lento. Pero... Con más precisión. Pero dispara a eso. Imbécil. Venga, vamos, vamos. Sale ahí. No, pero... Ajunta bien. Vale. No te caigas ahora. Uf. Bueno, ya hemos conseguido un entrenamiento más. Dardo sedante. Bueno. Solamente era eso. Es una cosa que no voy a usar nunca. Pero bueno. Ya está superado el desafío este. Y ya no voy a hacer más desafíos. Entrenamientos. O llámalo como quieras. Porque si no el vídeo se haría muy largo. Y no es mi intención. Y... Bueno. Ya está. Hasta aquí ha llegado la edición de VideoBastión. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta luego.